¡Mira, chico! El ganador en el ring B representando a Puerto Rico, Carlos Moreno. El ganador en el ring B representando a Puerto Rico, Carlos Moreno. El ganador en el ring B representando a Puerto Rico. El ganador en el ring B representando a Puerto Rico, Carlos Moreno. El ganador en el ring B representando a Azerbaiyán, Ramiz Hassano. Próxima lucha del ring A, hombres de 70 kilos Representando a Turquía